A un año de la puesta en marcha de la Guardia Nacional no se ha establecido un criterio o estrategia clara para el despliegue de los elementos a lo largo del territorio nacional, si es con base en el número total de homicidios de cada estado o en la tasa por cada 100 mil habitantes. David Blanc, investigador de la organización Causa en Común detalló que además se ha abusado políticamente de la Guardia Nacional al atribuirle tareas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública que corresponden a las policías municipales y estatales. No existe ningún criterio público que explique la cantidad de elementos desplegados en cada entidad del país. No hay criterios relacionados con geografía y territorio, no los hay tampoco con población y tampoco los hay con índices delictivos. Este caudal de responsabilidades, como lo hemos dicho anteriormente, constituye un abuso político a costa del prestigio y capacidades de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la directora de México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, señaló que los convenios de colaboración que ha firmado la Guardia Nacional con los estados de la República permanecen en la opacidad, ya que se desconoce la cantidad y principalmente sus alcances. Y hoy en día parecería justamente que esos acuerdos permanecen en la opacidad, que hay una voluntad de mantenerlos así, precisamente para que no se sepa a qué cosas están asignados y en detrimento de quién o bajo qué mando funcional se está realizando esa supuesta colaboración. Además, recalcó que no se han establecido parámetros claros para medir los resultados de la Guardia Nacional, por lo que tampoco se sabe cuáles son los objetivos que busca este cuerpo de seguridad. Pero no se nos está diciendo específicamente qué se busca lograr con los despliegues de la Guardia Nacional, en cuánto tiempo se buscaría obtener esos resultados, contra qué se le está comparando, contra qué se le está evaluando, de manera que podamos saber si realmente la Guardia Nacional termina siendo un cuerpo que pueda ayudar a los cuerpos policiales locales o que persiga un objetivo específico. Román Ortega, Meganoticias.